Esta noche se van premiados ganaderos, toreros, banderilleros, picadores y por supuesto el gran triunfador de la noche que recibirá ese zapato de oro de Arnedo. Así que comienza la gala de premios del zapato de oro. Quiero felicitar a todos los premiados que esta noche vais a recoger estos magníficos trofeos que hay en el escenario, pero sobre todo, como no, dirigirme a Alejandro Marcos, triunfador de la feria del zapato de oro última. Cuando te llamé unos minutos después de hacer público junto al presidente de AICOR y al presidente del Punta Urino, de Paz y Alfonso, estabas emocionado, tenías una gran emoción, tan grande como es este trofeo que espero lleve siempre en el corazón, que no olvides que tu paso por Arnedo ha sido y va a ser fundamental en tu carrera política, perdón, carrera profesional. Si quieres hacer política también puedes hacer, te damos un bien. Pero en tu carrera profesional como torero y como persona, no te olvides de que pisaste ese albero y que te llevas hoy este trofeo. Y además se lo va a llevar un torero joven, que será el que lo reciba por su toreo al natural a un novillo de Baltasar Iván, al cuarto de la tarde, que de no fallar con la espada hubiese salido en los paros. Lo vamos a ver. Trofeo afición joven de Arnedo a la mejor gama de naturales para Miguel Ángel Silva. Entrega Sergio Argari, recoge Miguel Ángel Silva. El torero que lo recoge avanza a pasos agigantados. Se crió en la Escuela Taurina de Madrid, mientras su hermano conquistaba las plazas de toros españolas y de América. Y a la velocidad que va avanzando este joven torero, los puestos no duden que pronto compartirá cartel con el otro Adame. El pasado 29 de septiembre, guajó a sus dos novillos de Guadalpena con el capoteo. Trofeo Diego Urdiales al mejor torero de capa para Luis David Adame. Entrega Diego Urdiales, recoge Luis David Adame. A pesar de lo que muchos crean, esa es la mayor grandeza del toreo, el indulto. Es la vida y no la muerte. Esmerado, número 63, hijo de Esmerada, de Fuente Imbro, fue indultado el 30 de septiembre por el novillero Joaquín Galdós. Vamos a recordar a este gran novillo. Profeo Peñas de Arrimiento, el novillo más bravo, esmerado de Fuente Imbro. Entrega Anastasio Gil de Muro, presidente de la Peña de la Chispa, y recoge, en representación de la ganadería de Fuente Imbro, Bonifacio Movellana. Son muchos los picadores, jóvenes también, los que están devolviendo a esta suerte la importancia que nunca debe perder. Y uno de sus picadores está hoy aquí para recoger este premio y sumarlo a otros muchos que ya tienen en su casa. Vamos a ver la suerte de Varas en el tercer novillo de Guadalmina del pasado 29 de septiembre. Profeo Federación Taurina Riojana, el mejor puyazo, Óscar Bernal. Entrega Salvador Arza, presidente de la Federación Taurina Riojana, y recoge, Óscar Bernal. Vamos a ver, con torero, los pies a la cabeza, en la cuadrilla, en este caso de Manolo Monegas, la tarde del 1 de octubre, con el segundo novillo de Valdasar Iván. Trofeo Farderejo de Plata, el mejor par de banderillas para Jesús Talabán. Entrega Rita Pérez, de Fardel al Cospilí, y recoge Jesús Talabán. Por eso este trofeo premia, como no podía ser de otra forma, la mejor estocada. Suerte muy difícil para los que empiezan y por la que muchos toreros han perdido triunfos muy importantes. Vemos ahora la estocada merecedora de este premio en la pasada Feria de Arredo. Señora alcaldía, a este torero también hay que remanar un par de zapatos, que estaba a descanso. Trofeo Antonio León a la mejor estocada. Juan de Castilla entrega a Alfonso Ayustes, presidente del Club Taborino de Arredo, y recoge Juan de Castilla. En Arredo se vivió una humillada de emocionante comportamiento, con muchísima transmisión, movimientos muy encastados, bravos, y donde destacó por encima de todos ese tercero, que lo hemos visto antes, esmerado, que fue indultado, salió en hombros el mayoral, junto a Alejandro Marcos y Joaquín Galdos. Vamos a ver un resumen de la tarde. Trofeo Ciudad de Arredo a la ganadería más completa, Fuente Imbro. Entrega Javier García Ibañez, alcalde de Arredo, recoge Onifaz de Movellán, en representación de la ganadería de Fuente Imbro. El zapato de oro tiene trastituencia mucho más allá del fin grande se entiende y el curso de la ganadería, porque es una feria de la que sentirse orgullosa, de la que presumir. Por eso, toda la afición de Arredo lleva como estandarte su zapato de oro. Digo esto porque, en cuanto podemos, queremos enseñar a la gente que no conoce a Arredo fotos en esta plaza, de los novillos que viviamos, de la juventud de nuestra afición. Y si nos dejan, intentamos el escribío en nuestra pasadoble, suene por los lugares más variopintos que nos podamos imaginar. Arredo se ha dedicado todos estos años a promocionar y ayudar a los novilleros, porque así, como los niños son el futuro de la afición, los novilleros son el futuro de la fiesta. Y estoy seguro que en este teatro hay alguna futura figura del torreo. El calzado, unido con el carácter de los arredanos, ha generado una cultura de empresas que, a pesar de los años que tienen, actúan con el dinamismo de los jóvenes emprendedores. Hemos aprendido de nuestros antecesores el esfuerzo, trabajo y humildad. Esta fórmula ha conseguido transformar la ciudad y con ello su futuro. No quiero parecer optimista. El futuro, en las empresas como en los toros, siempre hay que ganar solo. Día a día, para a para, tarde tras tarde. Para conseguir el oro es necesario arriesgar, tener estilo propio, convertir tu profesión en tu auténtica pasión y convertirla en el motivo profesional por el cual existes para poder captar la atención del público. Da igual que hablemos de zapatos o de toros. Sin pasión, ilusión, sin capacidad de sacrificio, no es posible. También, y en el calzado ha pasado muchas veces, cuando recibes una cordada, tienes que curarte, levantarte y seguir peleando. Aprendiendo de lo sucedido. El novillero Alejandro Marcos recibe el zapato de oro de 2015. ¡Gracias! 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 La ilusión y la emoción que me produce haber sido abandonado con este trofeo, que es algo que, aunque me imagino que muchos lo habrán dicho, pero que es la realidad, que cuando uno da el paso y debuta con caballos, lo que sueña y lo que lee como referente es ese trofeo. Y entonces me hace mucha ilusión, me llena la alegría y la emoción. Y bueno, también quería darle la enhorabuena a todos mis compañeros, porque cada una de las suertes que se han premiado esta noche, pues son muy difíciles de ejecutar con la perfección con la que lo han hecho. Y la gracia ha sido un reconocimiento especial al maestro Diego Uriales por la acogida que tuvo conmigo el día antes de que Toreara, que me dio la oportunidad de poder estar con él y me tranquilizo mucho, así como por todos los consejos y por que haya gente en la que nos podamos fijar, que tenga los valores como persona y luego esa forma de sentir y de expresar el Toreo. Así que, bueno, muchas gracias. Espero además que este zapato, al final, no te acompañe con tu éxito en tu carrera, Camila. Y además, que te ayude a desarcirme los terrenos donde se juegan los triunfos, que son en las plazas de los toros. Un zapato de obra que, como no podía ser de otra manera, se aporta desde la empresa del sector del carro agrariano y que representa el producto más emblemático de esta tierra. Por eso, felicidades a esa asociación EICOR por lo que hacéis, por lo bien que hacéis además, y sobre todo por mantener este zapato de oro. También deseo consultar a todos los demás premiados de la pasada feria. A todos, vosotros componéis un elenco de vencedores de este zapato de oro. Una feria que se ha convertido por méritos propios en auténtica referencia mundial para todos los judíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!